Malísima la cifra de crecimiento o de crecimiento de la economía en el mes de abril, una caída del 20,06%. Ustedes ya lo vieron, es la peor cifra que hay en los archivos del DANE desde que existe este índice de seguimiento a la economía. Y es la peor cifra desde el 2006 porque es desde cuando existe ese dato, pero incluso un poco antes porque hay quienes han hecho otro tipo de seguimiento y dicen este puede ser el peor mes de varias décadas en términos de crecimiento. Pero vamos a hacer dos cosas, la primera de ellas, vamos a tratar de ver si esta cifra es totalmente confiable o no y ya les voy a decir a qué me refiero. Y la segunda, que es la más interesante, qué significa esta cifra para lo que queda del año y para saber qué tanto va a sufrir la economía en este 2020. Este índice de seguimiento de la economía es lo que los economistas llamamos un indicador anticipado, es decir, no es la cifra definitiva porque la cifra definitiva exige mirar una cantidad de encuestas, los censos de producción de aquí y allá y saber cuánto creció la economía en el mes. De hecho, el DANE saca crecimientos trimestrales, primer trimestre del 2020, segundo trimestre del 2020 con cifras definitivas. Cuando se va mes por mes no son cifras definitivas, sino cifras tentativas basadas en unos indicadores que son indicadores anticipados. ¿Por qué es eso importante? Porque esta cifra de una caída de un poquito más del 20% en abril se puede terminar corrigiendo o hacia arriba o hacia abajo y por lo tanto hay que tomarla con pinzas porque cuando ya haya más cifras disponibles se podrá ver si es relevante o no. Y eso es clave porque uno termina diciendo en todo caso es una muy mala cifra, pero tiene su lado bueno. ¿Cuál es el lado bueno? Que es menos mala, siendo tentativa todavía, es menos mala que lo que estimaban muchos economistas y por lo tanto significa que el resultado del final del año no sería tan malo como el que anticipan esos economistas. Les doy los datos. Terminando el mes de marzo, ustedes se acuerdan, la última semana del mes de marzo fue cuando estrenamos cuarentena y confinamiento en todo el país. En esa primera, en esa última semana del mes de marzo la economía se contrajo en 36%. Con base en esa cifra quienes hacen proyecciones dijeron seguramente en abril que se abre un poquito más la caída no va a ser de 36 sino de 30 y en mayo no va a ser de 30 sino de 20. Y eso nos terminaría dando al final del año una caída de más o menos el 7% o algo parecido. En ese contexto, el que este indicador de seguimiento a la economía nos muestre una caída de solo, solo entre comillas, solo 20% y no el 30 que mucha gente estaba anticipando, puede ser un buen indicio de que al final del año no vamos a tener una caída del 7% en todo el año, sino solo, otra vez entre comillas, del 5%. Por lo tanto, por ahora siendo tentativa no es tan mala noticia. Ojo a lo siguiente, en lo que queda del año, si se vuelve a cerrar la economía, si vuelve a haber cuarentenas en una ciudad sí, en otra no, en pedazos de la economía, se cierran actividades económicas, cambian estos números nuevamente. Por ahora, para los récords, para la historia, terrible la cifra, pero no tan mala como la que esperábamos.